Bienvenidos al baúl de las mujeres poderosas, del chisme histórico y de la mitología, todo en un mismo video. El papel de la mujer en la antigüedad variaba dependiendo de la cultura, pero mayormente era de subordinación al hombre, como por ejemplo están las mujeres de la antigua Grecia. En la antigua Grecia las mujeres eran vistas como un mal para el hombre y poniendo la mitología de lado, las mujeres no tenían protagonismo, vayan y tenían derechos. Hubo casos excepcionales, pero el punto es que aquellos que copiaron mucho de la cultura griega, o sea los romanos, también eran muy patriarcales en su manera de vivir. Sin embargo, las cosas estaban cambiando, la república romana que ya tenía más de 400 años funcionando, entró en una espiral de guerras internas y desunión que terminó por llevarla a su ruina. En este contexto hubo muchas mujeres que comenzaron a ganar poder a través de sus maridos, o a veces por sí mismas. Un ejemplo de una mujer romana fuerte sería Fulvia, una mujer con una pasión mortal por la venganza. Pero bueno, hoy no te vengo a hablar de Fulvia, sino de aquella que fue la primera emperatriz de Roma, Lidia Drusilla Debido a que Julio César reforma el calendario, oficialmente el día de nacimiento de Lidia se cuenta que fue el 30 de enero, pero pudo haber sido en realidad el 27 o 28 de enero del año 58 o 59 a.C. Ella fue el resultado de la unión de Marco Livio Druso Claudiano de la Jens Claudia, una familia de patricios muy importante, y de su esposa, Alfidia. Se supone que fue la única hija que tuvo esta pareja, aunque su nombre, apodo Drusilla, que significa la pequeña drusa, da a entender que tal vez tuvo una hermana mayor. Como quiera, su padre adoptó a un varón al carecer de un heredero, el cual tomó el nombre de Marco Livio Druso Livón. En el año 44 a.C. sucedió lo que nunca debió de haber sucedido, Julio César fue asesinado en la curia de Pompeyo. Tras esto, comenzó una persecución para dar con los asesinos de César, llevada a cabo por su general, Marco Antonio, y su sobrino, hijo adoptivo y sucesor, Cayo Julio César Octaviano. El punto es que se formaron dos facciones. La primera fue el segundo triunvirato formado por Marco Antonio, Octaviano y Lépido. Y la segunda, los llamados libertadores o republicanos comandados por los asesinos de César, Cayo Casio Longino y Marco Junio Bruto. En un cierto punto de la persecución, el padre de Livia, Claudiano, se unió al bando de los republicanos. A raíz de esto, Claudiano tuvo que huir a las provincias orientales de la república. Antes de irse y en estas circunstancias tan complicadas, Claudiano casó a su hija Livia de 15 años con Tiberio Claudio Nerón, un pariente de la misma Jens Claudia y que también estaba del lado de los republicanos en ese momento, y el cual, por cierto, era mayor que ella 26 o 27 años. Desafortunadamente, antes del nacimiento de su primer nieto, su padre estaba peleando en la batalla de Filipos. Este señor siguió el ejemplo de los cobardes de Casio Longino y Marco Junio Bruto y decidió suicidarse ante la derrota en el octubre del año 42 a.C. En el noviembre de ese año nació su primer hijo con Tiberio, el poderosísimo Tiberio Claudio Nerón. Y tal vez ustedes se estén preguntando, ¿por qué Tiberio se salvó de morir si era un enemigo del triunvirato? Bueno, pues resulta que los triunviros individualmente comenzaron a buscar el apoyo de los diferentes aristócratas y de las familias influyentes para acumular poder por si otra guerra civil estallaba. Y uno de los triunviros, Marco Antonio, le vio capaz y como si no hubiera pasado nada, Tiberio se aprovechó de la oportunidad y Marco Antonio le dio todo su apoyo a cambio de su fidelidad. Tiberio fue de gran ayuda para Marco Antonio en la llamada Guerra de Perusia del año 41 a.C., apoyando los intereses del triunvirio en contra de Octaviano. Sin embargo, esta guerra fue una derrota para Marco Antonio y Tiberio tuvo que refugiarse en Esparta junto con Livia. Afortunadamente pudieron regresar en el año 39 a.C. y para esos momentos Livia llevaba en su vientre a su segundo hijo. Justo cuando regresaron a Roma da la casualidad que el joven Octaviano cumplía 24 años y estos fueron a visitarle para, en parte, pedir clemencia por haber sido enemigos. Y resulta que, al momento en el que Octaviano vio a Livia, aún estando embarazada, quedó fulminado por su belleza. César, ella es Alfidia y su hija Livia. Dime, ¿aceptas ser esposa mía? Eso me encantaría si mi esposo no se opone. ¿Cuál es su nombre? Claudio Nerón. Es de buena y patriótica familia. No se opondrán, estoy seguro. Por supuesto que no. Excelente. Arregla los detalles. Ella es ideal. Entonces, el enamorado Octaviano le propuso a Tiberio un trato en el que todos saldrían ganando. El cual iba más o menos así. Tiberio se divorciaba de Livia y la rendía voluntariamente a Octaviano. A cambio, este le perdonaba la vida. Octaviano, aparte de su enamoramiento repentino, creía que era bueno estrechar lazos con la James Claudia, los cuales eran sus enemigos. A Tiberio le interesó eso de salvar su pellejo y aunque existía una norma que prohibía a las mujeres separarse de su esposo y casarse con otros hombres cuando había un bebé en camino o algo así, a Octaviano esto no le importó y consiguió un acuerdo especial con el colegio de pontífices para que esto se pudiera llevar a cabo. Sin embargo, había otro pequeño problema para Octaviano. En esos momentos ya estaba casado con Escribonia, la cual estaba embarazada y a punto de dar a luz. Octaviano, al parecer, odiaba con todo su corazón a Escribonia debido a que era una arpía malhumorada que se la pasaba quejándose todo el tiempo. Y debido a esto, justo el día en el que nació su hija, conocida como Julia la Mayor, decidió terminar con su matrimonio para tener la vía libre con Livia. Esto de que Escribonia es una arpía malhumorada no está muy claro y algunos dicen que Octaviano intentó justificar su polémica decisión. Pero lo hecho, hecho está y ya en el enero del año 38 a.C., tres días después del nacimiento del segundo hijo de Livia con Tiberio, el conocido como Nerón Claudio Druso, Octaviano y Livia se casaron. Sin embargo, se cuenta que no, que en realidad se casaron un día después de la separación de Octaviano y Escribonia y tres meses antes del nacimiento de Druso, por lo que la boda fue en octubre, aunque oficialmente la boda fue el 17 de enero. Ante todo esto ocurrieron rumores que contaban que en realidad Druso era hijo de Octaviano, rumores que por cierto a Octaviano le parecieron ridículos, pero que dejó correr por si luego tenía que utilizarlos a su favor, aunque luego mandó al niño a vivir con su padre y su hermano Tiberio. Pero volvamos al tema. Tan participativo estaba Tiberio en esta unión que hasta él mismo entregó a Octaviano a su nueva esposa durante la ceremonia como lo haría un padre, pero ¿qué tenía de especial Livia como para volver loco al hombre más poderoso de todos después de Marco Antonio? Por un lado, Tacito dice que Octaviano sentía una lujuria por su belleza, por otro lado, su Etonio cuenta que amaba con locura desmedida a Livia, aunque también es cierto que buscaba fortalecer sus lazos con la antigua aristocracia debido al inminente choque que tendría con Marco Antonio. Dejando atrás la polémica, en esos momentos la República Romana estaba dominada por el triunvirato, en pocas palabras, la República estaba dominada por los tres hombres más poderosos de ese momento, y en este contexto las esposas de estos hombres se volvieron muy influyentes, o sea que Livia Drusilla alcanzó un estatus nunca antes alcanzado por otra mujer en Roma. En el año 36 a.C. VI Pompeyo, el hijo del famoso Pompeyo, fue vencido por Octaviano y con esto se pudo recuperar Sicilia para Roma. Entonces el tercero de los triunviros, Lépido, pensó que sería una buena idea disputar con Octaviano el poder de la isla. Sin embargo, Octaviano se deshizo rápidamente de él y el triunvirato se fue a la mierda. Entonces, el poder político de la extensa República se dividió en dos, el occidente para Octaviano y el oriente para Marco Antonio. Octaviano tenía toda la ventaja sobre Marco Antonio, ya que a pesar de que Marco Antonio era querido por todos, Octaviano tenía en su poder a Roma y por lo tanto tenía bajo su control al Senado. Octaviano, para asegurar su seguridad y la de su familia, gracias al control que tenía sobre el Senado, obligó a este a otorgarle el Sacro Sanctitas, o sea que se volvió un personaje de carácter inviolable. Y pronto a Lidia Drusilla y a Octavia, la hermana de Octaviano y la desdichada esposa de Marco Antonio, también se les dio el mismo honor, o sea que un ataque en contra de ellas sería como un ataque a Roma. Esto es importante porque gracias a esto, a partir de ese momento se les liberó de su papel de mujer y se les dio una libertad para administrar sus propios asuntos de manera independiente, o sea un verdadero empoderamiento. También legalmente eran sacrosantas como las vírgenes vestales, por lo que su imagen se volvió pulcra. Y estas dos mujeres comenzaron a ganar popularidad, poder y muchos aristócratas se incluyeron en sus listas de clientes, entre los cuales estaba Galva o un futuro emperador. Para completar su salto de simples mujeres a personajes importantes en Roma, se mandaron a erigir estatuas con su imagen. Si bien no eran las primeras mujeres en recibir este honor, era algo muy raro y digno de mención. En el año 33 a.C., el exesposo de Lidia, Tiberio, murió, y los dos hijos de este pasaron a estar bajo la tutela de Octaviano y de Lidia, como le había pedido Tiberio en su testamento. Curiosamente, en su papel como mujer, Lidia fue admirada por su fertilidad debido a que en poco tiempo de matrimonio con Tiberio había podido concebir a dos varones. Sin embargo, con Octaviano en todo el tiempo que estuvieron casados, solamente estuvo embarazada una vez y lamentablemente ese embarazo terminó en un aborto. En fin, mientras todo esto sucedía, Marco Antonio se divorció de Octavia y aunque al principio ésta se negó a ceder, al final tuvo que aceptarlo. Esta pareja terminó separándose legalmente y esto fue el acabose para la relación entre Octaviano y Marco Antonio. La Cuarta Guerra Civil Romana estalló en el año 32 a.C. y ya para el año 30 a.C., Octaviano había ganado la guerra y Marco Antonio y Cleopatra habían dejado de ser un problema para siempre. Este joven, al haber destruido al triunviro que faltaba, se convirtió en dictador único de la República Romana, aunque mucho de su poder lo compartió con su amigo y general, Marco Vipsanio Agripa. Octaviano tenía mucho poder y sabía que si lo soltaba provocaría otra guerra civil entre los diferentes generales romanos, así que decidió convertirse en una figura de autoridad. Sin embargo, en el año 27 le devolvió al Senado los poderes que se le habían concedido y el mando del ejército. No obstante, el Senado ve y en él la única manera de traer paz y estabilidad a las provincias, ya que, en pocas palabras, todo el poder, tanto económico como militar, se concentraba en su figura y si él se retiraba, el sistema se desmoronaría. Así que le dieron todavía más poder y le crearon los títulos de Augustus, el Ilustre, y Princeps, el primero. En resumen, en el año 27 a.C., Octaviano pasó a ser conocido como Augusto y Roma renació en el Imperio Romano. Con todo esto sucediendo, Lidia Drusila pasó a ser la mujer más poderosa del mundo en esos momentos, ya que se convirtió en la mano derecha de su esposo y emperador. Lidia comenzó a ganar popularidad, se acuñaron monedas con su imagen y había un inusual gran número de estatuas de ella, por todos lados. Pronto, Augusto comenzó a adoptar la figura de un pater patriae, o sea, padre de la patria, y Lidia también fue vista como la mater patriae, o sea, madre de la patria. Octaviano estaba obsesionado con la virtud y la dignidad de un gobernante, y Lidia Drusila cumplió a la perfección el dar esa imagen de mujer virtuosa al público. Ella se convirtió en el ejemplo máximo de belleza y virtud, así como la representación de la mujer ideal romana. Cuando se le preguntó en años posteriores cómo había logrado una influencia tan poderosa sobre Augusto, Lidia respondió que lo había logrado siendo ella misma escrupulosa con el comportamiento moral, complaciendo alegremente todos sus deseos, no involucrándose en sus asuntos, y sobre todo, dando la impresión de que ella no escuchaba ni notaba nada sobre sus historias de amor y pasión. Porque sí, resulta que Augusto era amante del amor, y tuvo sus pasiones con otras mujeres siempre con el consenso de su esposa, e incluso ella le ayudaba en ocasiones para que esos encuentros sexuales fueran llevados a cabo con éxito. Lidia, al parecer, también era dotada en administración, estuvo por mucho tiempo a cargo de varias empresas como las minas de cobre en la Galia, o la producción de papiro en Egipto, y con el tiempo los honores que recibía aumentaban, y curiosamente también su ambición. No todo en la vida de Lidia fue virtud y amor, también hay rumores y conspiración. En el año 23 a.C. comenzó una epidemia de fiebre en Roma, y el emperador Augusto se enfermó a tal grado que sentía que no sobreviviría, y como aparente sucesor, designó a su general Agripa, aunque apuntando a que éste le cediera su poder al hijo de Octavia, a su sobrino Marcelo, el cual en ese momento estaba casado con la hija del emperador, Julia. El tema de la sucesión a favor de Marcelo es más complicado de lo que parece, lo que se cuenta es que Marcelo era el favorito pero no tenía experiencia alguna, así que el anillo del emperador fue dado a Agripa con vistas a entregárselo a Marcelo cuando éste creciera un poco más en todos los aspectos. Sin embargo, debido a este tema, las tensiones entre Marcelo y Agripa crecieron tanto que su etonio cuenta que Agripa dejó Roma debido a la preferencia del emperador por este muchacho, aunque también se cuenta que el emperador lo mandó lejos para protegerlo de las críticas que pudiera recibir y aliviar las tensiones políticas en Roma. Luego de que el emperador se aliviase un poco como Agripa estaba lejos, ahora sí, todo apuntaba a que Marcelo sería el sucesor indiscutible del imperio. No obstante, poco tiempo después, Marcelo murió enfermo. Al parecer, a raíz de todo este asunto de la sucesión, Livia se enojó y se dice que ella envenenó a Marcelo debido a que ella quería que el próximo emperador fuese Tiberio. De momento, oficialmente, Marcelo murió de fiebre ya que era una epidemia y pues a cualquiera le podía dar. Luego de la muerte de Marcelo, Julia fue dada en matrimonio a Agripa y esta pareja dio a luz a cinco hijos, tres varones y dos mujeres. El amigo y general de Augusto, Agripa, murió en el año 12 antes de Cristo y Augusto adoptó a sus hijos los pequeños Cayo César y Lucio César. Aparentemente, Augusto veía en estos nietos suyos un posible sucesor, sin embargo, su esposa también intentó aumentar el poder y la influencia de sus hijos con la meta de que uno de los dos heredara el imperio. A su hijo menor, Druso, lo casaron con la sobrina favorita del emperador Augusto, Antonia la menor, y con ella tuvo al poderosísimo germánico, a Libila y al supremo Claudio. Por el otro lado, Tiberio fue obligado a divorciarse del amor de su vida a Vipsania y fue casado con Julia la mayor, la hija del emperador Augusto y viuda de Agripa. Desafortunadamente para todos, el favorito para suceder a Augusto, Neron Claudio Druso, llamado germánico por sus hazañas en Germania, murió en los brazos de su hermano Tiberio luego de que cayera de su caballo en una roca y la herida provocada por esto se le infectara de gangrena. Afortunadamente para Libia, la competencia, digo, los hijos de Agripa, fueron cayendo poco a poco. El mayor de estos, Cayo César, murió en el año 4 debido al tratamiento fallido de una de sus heridas. El siguiente hijo, Lucio César, murió en el año 2 debido a una enfermedad, aunque se sospecha que tal vez Libia estuvo detrás de esto, aunque no hay pruebas. Por esos años, la segunda hija de Agripa, Agripina la mayor, fue casada con el nieto de Libia, germánico, por lo que ella curiosamente se salvó de morir o de la desgracia. Esta pareja tuvo 9 hijos, de los cuales salió el tercer emperador de Roma, el loquísimo de Calígula. El último de sus problemas, hijos de Agripa, Agripa póstumo, no fue difícil de quitar del camino, ya que este estaba medio zafado, y a Augusto lo mandó al exilio. Y por si las dudas, Libia se encargó personalmente de hundir la reputación de Julia la menor, la hija mayor de Agripa. Todo debido a que este estaba casado con Lucio Emilio Paulo, uno de los participantes en las conspiraciones para asesinar a Augusto, y también porque esta señora tuvo una aventura con un senador, y por esto fue mandada al exilio, y al final, Tiberio fue visto como el único sucesor indiscutible de Augusto. Aunque esto fue más complicado de lo que parece, debido a que Tiberio, antes de la muerte de los hijos de Agripa, se sintió ofendido porque solamente lo veían como alguien provisional por si ellos faltasen, y se retiró a Rodas. Tiberio estaba harto de su vida, y sobre todo, añoraba a su exesposa Vipsania, y despreciaba a Julia, una mujer depravada que lo humillaba cada vez que podía. Tiberio en algún punto solicitó volver a Roma, pero no se le fue concedido hasta que Lidia intercedió por él, y ahora sí a Augusto le dio permiso de volver. Un despacho imperial de César Augusto para el noble Tiberio Claudio Nero. Lucio ha muerto. Debo volver a Roma. ¿Muerto? Muerto. Muerto. ¡Muerto! Señor, toda Roma está ahogada en llanto. Sus motivos tienen. Eso es natural. ¿Qué cosa tan terrible? Cayo y Lucio, muertos en año y medio, y su madre entretanto deportada. Esta familia parece salida de una tragedia griega. ¿Así que has vuelto a casa? Sí, César. He venido aquí para servirte. Lo pasado, pasado está. Las familias riñen y hacen las paces. Está en su naturaleza. A partir de la muerte de Cayo César, Tiberio fue ganando poder hasta el punto en el que se convirtió en co-princeps, por lo que, de morir el ahora viejo Augusto, Tiberio le sucedería con normalidad. Al final, Lidia consiguió lo que quería, y para rematar, también Tiberio adoptó a su sobrino germanico, con vistas a que éste fuese su sucesor. Lidia, durante su tiempo de emperatriz, influyó mucho en la política, era generosa, se encargó de restaurar los santuarios destruidos por la guerra, construyó muchos templos, y hubo una vez que unos hombres desnudos fueron condenados a muerte debido a que pasaron frente a ella, pues, desnudos. Sin embargo, ella les perdonó la vida, diciendo que para una mujer tan escrupulosa como ella, este tipo de hombres eran como estatuas. Algo que llama la atención de muchos, es que la pareja imperial solía vivir en una austeridad considerable, para el gran poder que ostentaban. Ellos solían vestir las ropas que Lidia fabricaba de vez en cuando por su propia mano, e incluso se dice que Lidia no solía llevar accesorios lujosos en exceso, y que era muy moderada en ese aspecto. Y también, toda la familia vivía en una modesta casa del palatino, que bueno, tampoco debía de ser tan modesta, pero bueno. Volviendo al tema, con la vuelta de Tiberio y su ascenso al poder, el papel de Lidia como madre se enfatizó, y todavía se enfatizaría más luego de que el fatídico día llegara. El 19 de agosto del año 14, apenas comenzando el milenio, luego de darle un beso a su esposa, y de decirle, Lidia, Lo que significa, Lidia vive recordando nuestro matrimonio, adiós. El emperador Augusto murió en los brazos de su amada Lidia, luego de cumplir 76 años, de los cuales más de 50 estuvo casado con ella. Y así fue como Lidia, a sus más de 70 años de edad, pasó de ser la esposa de un emperador, a ahora ser la madre de un emperador. Como quiera, Augusto no se fue sin dejarle desamparada. Esto debido a que dos terceras partes de sus propiedades fueron entregadas a Tiberio como herencia, y el tercio y el restante fueron para Lidia. Sin embargo, incluso la muerte de Augusto no se salva de rumores, ya que se dice que, en realidad, fue Lidia quien mató al anciano emperador, envenenándolo. Al parecer, el emperador solía comer higos frescos que tomaba con sus propias manos directamente de la higuera, y Lidia optó por adherir veneno a uno de estos higos. Y todo esto lo hizo porque hay rumores que cuentan que Augusto visitó a Agripa póstumo para reconciliarse con él y traerlo de vuelta a Roma, lo que ponía en peligro la herencia de Tiberio, pero recuerden que todo esto son rumores. Tu padre fue mi mejor amigo. Si algo me hubiera ocurrido a mí, él habría ocupado mi puesto. Eso es lo que quiero que hagan sus hijos. Tus dos hermanos han muerto, y tú, tú eres lo único que me queda de Agripa, y tengo la intención de que tú me sucedas. ¿Y qué va a decir mi padrastro? Oh, deja que yo me ocupe de Tiberio. Tú lo adoptaste como hijo igual que a mí. ¿Qué debo pensar? Lo hice en consideración a su madre, porque ella se lo merece. Es una mujer asombrosa. Pero Tiberio es algo muy distinto. No nos entendemos. Nunca me ha gustado. No es el hombre indicado para sucederme. Aunque Lidia piense que sí. He dicho sucederme. Pero nosotros no somos reyes. No gobernamos por derecho divino. Sin embargo, después de tantos años al servicio del Estado, creo que el Senado aceptaría mi recomendación. Luego de la muerte de su esposo, Lidia se dio a la tarea de que se deificara Augusto, y así fue. Augusto fue convertido en un dios, y ella se convirtió en una sacerdotisa del Divus Augustus. Algo curioso, ya que no era muy común ver a una mujer como sacerdotisa de un dios masculino, pero para este punto ya no había nadie que le pudiera decir qué hacer. Y para aumentar el prestigio de Lidia todavía más, en el testamento de Augusto se formalizaba la adopción de su esposa como parte de la familia Julia. Y a partir de ese momento, su nombre pasó a ser Julia Augusta, aunque ya se le conocía como Augusta desde antes. Augusta aprovechó que ya no tenía que ser la esposa perfecta para dedicarse a extender su influencia de manera descarada, sobre todo cuando Tiberio no se encontraba en Roma. Y aunque Tiberio estaba disgustado por esto, aparte de que todavía le tenía un rencor desmedido a su madre y padre por haberle obligado a divorciarse del amor de su vida a Vipsania, hasta Tiberio se aprovechaba de la larga lista de clientes viejos y nuevos que su madre tenía, por lo que era un dolor de cabeza necesario. Para el año 26, Tiberio intentó en dos ocasiones limitar el poder de su madre, sin embargo, era imposible, por lo que comenzó a separarse de ella poco a poco. Un ejemplo de esto es que evitaba tener conversaciones largas con ella, ya que no quería que pareciera que ella le estaba aconsejando. La relación entre Tiberio y su madre estaba rota y peleaban constantemente, y debido a estas peleas y a la muerte de Druso, el hijo y aparente sucesor de Tiberio, Tiberio decidió retirarse a Capri y se olvidó del gobierno mientras él se deprimía cada vez más y más. Los últimos días de la vida de Augusta fueron un poquito tristes, ya que se la pasó enferma y sin que su hijo se dignase a visitarle. Al último, Julia Augusta murió a la edad de 87 u 88 años en el año 29 y sus restos fueron enterrados en el mausoleo de Augusto. Tiberio terminó por no asistir al funeral de su madre y también rechazó la solicitud del Senado para elevar la deidad. Al respecto de todo este asunto, esto fue lo que escribió su etonio. En los tres años que vivió todavía Livia después de su marcha de Roma, solo la vio una vez y no más que algunas horas. Cuando ella se enfermó poco después, él no se molestó en visitarla y cuando ella murió se tenía la esperanza de que él viniera, pero luego su cadáver, desfigurado por varios días de retraso y en descomposición, fue finalmente enterrado. Y luego Tiberio prohibió su elevación a la divinidad. Luego del mandato de Tiberio le sucedió Calígula, el cual fue asesinado por la guardia pretoriana. Y así llegó al poder el supremo Claudio. Claudio no olvidó a su abuela y él fue quien, ahora sí en el año 42, ordenó que Julia Augusta fuera deificada. Y también se acuñaron monedas en honor del Divus Augustus y de la diva Augusta. Y aparte de todo, se le dio un símbolo en el cual aparecía ella montada en un carro tirado por elefantes. Julia Augusta se convirtió en una deidad importante e incluso fue identificada con la diosa Vesta y era muy común que las mujeres la invocaran en ciertos ritos. Y ahí lo tienen seguidores del baúl. Esa fue la vida de una de las mujeres más importantes de la historia. Livia Drusila fue, sin duda alguna, la emperatriz más importante del Imperio Romano. Y sobre todo, alguien que llegó a ser considerada una deidad. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? La primera mujer en la cultura romana en hacer muchísimas cosas. Algo que yo quisiera saber es, luego de haber escuchado su historia, ¿ustedes cómo creen que en realidad fue Livia? ¿Creen que fue una dulce mujer, una buena madre y una buena esposa? ¿O una fría, calculadora y ambiciosa mujer que sabía cómo dar una buena impresión en público? Y también quiero saber si ustedes creen en los rumores y piensan que ella en realidad mandó a asesinar a Mediomundo para perpetuar a su descendencia en el poder. No se olviden de dejar sus comentarios. Pero bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Y hasta aquí, el baúl de Livia Drusila.